Bueno, no importan los tonos, los tonos en que ande ese anaranjado. Ella anda naranja, yo digamos que un poquito... salmón. Salmón. ¿Sí? Qué bueno recibir así de manera anaranjada. Rosalba Pérez Oliva, especialista en comunicación de la Asociación de Hermanos AIS y también del Centro de Superación para la Cultura. Gracias, Rosalba y bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, agradecida. Y qué bueno coincidir contigo también esta semana aquí en Frecuencia 12. El gusto es mío. Ya decía, el 25 de junio está... bueno, coincidía. Exactamente. El 25 de junio con el día naranja y a partir de ahí comienza la jornada de la que nos vienes a hablar, que culmina hoy en nuestra ciudad. Exactamente, sí. Entonces tienes toda la palabra. A ver, esta jornada no era una jornada propiamente. Era un curso que desarrolla cada año el Centro de Superación para la Cultura y precisamente se denominaba violencia de género y comunicación. O sea, analizar los tipos de violencias que todavía persisten en la sociedad y cómo los medios de comunicación juegan un papel fundamental para contribuir a esa lucha, para erradicar esos prejuicios que todavía nos golpean. O sea, es una realidad muy triste, pero a la vez notable que todavía se necesita indagar, ahondar desde varios escenarios institucionales para contribuir a seguir luchando. Y bueno, nos insertamos y yo más bien en conjunto con David, el director del Centro de Superación, y ya mi Lady Reyes, presidenta de la unidad, tallereamos y decíamos, bueno, y decíamos, ¿por qué no hacerlo tanto, para no hacerlo tanto teórico? O sea, que la gente escuche, darle los conocimientos, pero también las herramientas prácticas para que puedan conducir desde la cultura, que es el papel que jugamos todos, esas acciones y sepan cómo enfrentar sobre todo a la comunidad. Claro que sí, que sea más digerible la información. Exactamente. Entonces, yo, ¿qué hicimos? Nos integramos entre todos. El Consejo de Artes Escénicas con Nara Vireyes, que es la vicepresidenta también de la Asociación Hermanos Aís, quien nos hizo una adaptación de un libro de... un colectivo de autores de cuentos infantiles, donde está la presencia de Luis Carlos Suárez, un escritor excepcional de nuestra ciudad, y pudimos disfrutar de esa adaptación del cuento El Ave del Paraíso. O sea, y desde la teoría demostramos con acciones prácticas como presentaciones de libros, cortos de películas, el cine en Cuba ha jugado un papel importante en esta lucha, sobre todo el tratamiento del género, cuando la gente vio los cortos que proyectamos de, por ejemplo, Retrato de Teresa, un filme de 1979, pero demuestra ese conflicto, trabajo-familia, que sufrimos sobre todo las mujeres. Que eso es una realidad, y bueno, nosotros como mujeres solamente sabemos... hay que ser mujer para saber lo que se siente cuando tenemos que atender nuestra casa, nuestra familia, ella no puede verse sola. Mientras se siga viendo a la mujer sola, no vamos a contribuir a erradicar, porque a la mujer hay que verla, ella, pero como su familia. Ella no se desprende ni de su casa, ni de su hijo, ni de su esposo, ni del trabajo. Y entonces, de cierto modo, nos insertamos entre todos también la UNIA, sobre todo el Centro de Prevención de ITS de Provincial, jugó un papel excepcional. Ayer desarrollamos un taller, un panel, que se llamaba así mismo, Violencia de Género y Comunicación. Y se vieron, entonces, invitamos a los compañeros de la sociedad HSH, y también dieron su granito de arena, como esta red contribuye fundamentalmente a que se erradiquen, a que las personas cambien esa mirada, esa forma de ver a esas personas que no lo discriminen. Y entonces, en esa integración surgió algo muy bonito, y terminamos hablando del papel de la ley de comunicación. O sea, recientemente aprobamos una ley de comunicación. Una ley que muestra también, con acápites, desde la voluntad política del Estado, el tratamiento de estos temas. Y eso es importante, que las personas los conozcan. No basta con que me pongan un expo en la televisión de un niño, en un escenario familiar que se ha maltratado. No es ver, simplemente tratar de acercar. Y creo que esta lucha la tenemos que hacer no solamente desde la cultura. Yo lo decía ayer en una entrevista que nos realizaban, ¿no?, a los que organizamos la jornada. Hay que integrarse no solamente desde la cultura, sino desde la educación, desde otros sectores que puedan también aportar su granito de arena para darle tratamiento a esos temas. Y precisamente terminamos hoy con el programa En Familia en Antena, que lo transmitimos desde afuera de la emisora. O sea, quisimos llevar estos temas sobre la mesa, pero a la audiencia, al mismo público que siempre está en el paseo, acompañando, resolviendo los problemas de la cotidianidad. Y creo que esta jornada nos va a marcar el principio de una gran lucha. Porque todavía nos quedan muchos desafíos. El día 25 de noviembre es que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a Mujeres y Niñas. Y bueno, los 25 son los Día Naranja precisamente por una campaña que surgió en el año 2008, que se llamaba Campaña Naranja Únete. Y por eso se celebra todos los 25, se dedica a ese Día Naranja para que no se espere al día 25 de noviembre de cada año, sino que todos los meses, los días 25, se hagan acciones de este tipo para tratar de resolver esa problemática que nos sigue golpeando en la realidad cubana. Bravo, bravo entonces por esos Día Naranja y también bravo por esas voces de la cultura que se alzan y se solidarizan con esas mujeres y niñas que pueden ser víctimas de violencia. Gracias, Rosalba. De nada. Gracias por tu presencia. Nosotros hacemos una pausa y estamos de regreso.